El sector turismo continúa estancado y lo dicho por la ministra Pilar Mazzetti respecto a la reanudación de vuelos internacionales ha preocupado aún más a este sector, que ha perdido hasta el momento 450 millones de dólares por cada mes de paralización. Cualquier decisión sobre los viajes es una decisión que depende de las cifras. Todos hemos previsto un día, pero ese día depende de las cifras. Y si tenemos cifras que puedan empeorar, tendrá que tomarse otra decisión. Todas las decisiones que se toman no están escritas en pie, dependen de las circunstancias que vayamos viviendo porque la pandemia es tremendamente cambiada. Estas declaraciones han tomado por sorpresa a la Cámara Nacional de Turismo, pues señalan ya estaban listos para reactivar algunas actividades, según lo programado. Tenemos hoteles, restaurantes, empresas de transporte, agencias de viaje, cero facturación. Y el ministro Extremadura nos dio una luz, una esperanza, que llegó la coherencia dentro del gobierno para el inicio de actividades en forma programada, en forma acotada, con todos los protocolos sanitarios, como se debe trabajar. Y ese fue un anuncio que hemos saludado con mucha esperanza de la reactivación del sector turismo para el primero de octubre a través de los vuelos internacionales. Y la ministra de Salud hace un anuncio que no tiene coherencia técnica alguna. Carlos Canales explica que quienes tienen planificado venir a Perú lo harían por trabajo. Los que van a venir a este país van a venir por temas de trabajo, por temas de negocio, por la reactivación que ha sido paralizada de muchas obras, técnicas reunidas en Talara, la línea del metro, la línea 2 del metro, lo que es Chacria como hidroeléctrica que requieren una serie de técnicos, es irresponsable señalar de que tenemos que evaluar si el nivel de contagios incrementa o no para abrir los vuelos internacionales. Según la Cámara Nacional de Turismo, iniciar actividades de octubre a diciembre significaría el ingreso de 500 millones de dólares. Y lo que viene es realmente...